Música Ingresamos en el cuarto bloque, te dije que esta semana estuvimos minados de eventos y nos vamos hasta Avenida Santa Teresa ahí la gente de La Sobera Sociedad Anónima, representante de varias marcas pero fundamentalmente de Chevrolet, cumplía 75 años de vida y además inauguraban el nuevo showroom justamente en la Avenida Santa Teresa quedó increíble, las nuevas oficinas de La Sobera estuvimos con las cámaras acompañando este festejo un gran abrazo y muchísimas gracias por la invitación a toda la familia de La Sobera por estos 75 años y por este showroom que han inaugurado de ahí nos vamos nuevamente a Frankfurt en este caso traemos la marca Mini que estuvo compartiendo están con BMW realmente los lanzamientos que hicieron muy pero muy al nivel de la marca alemana en un gigante stand que han compartido con BMW Mini en el Salón de Frankfurt Llegamos con las cámaras de Sobre Ruedas a un evento muy especial para la firma de La Sobera representante de la marca Chevrolet para todo el territorio aquí en Paraguay está inaugurando el nuevo showroomcito aquí en plena Avenida Santa Teresa son casi las 8 de la noche y la gente de La Sobera está cortando ya lo hizo la cinta de la inauguración de esta nueva casa una casa que cumple con todas las normas internacionales desde General Motors y de La Sobera inaugura su nueva casa aquí en Paraguay primero el señor que está acá a mi lado he estado 42 años dentro de esta firma que es de La Sobera la inauguración de una nueva casa también te toca en un momento muy particular en algún momento del discurso como te sentí también emocionado pero es porque siento que vibro y soy parte de esto como yo digo no hay un solo metro de La Sobera que se haya construido sin que yo haya metido el dedo o sea es mi casa y Cera lo convenciste, lograste bajo tu gestión que La Sobera habla un showroom que también me llamó mucho la atención en tu discurso de que cumple con las normas generales a nivel global de General Motors la satisfacción del cliente pasa por las instalaciones no tuve que hacer mucho esfuerzo para convencerlo es un showroom que es igual en cualquier Chevrolet que uno entre en cualquier lugar del mundo lo encuentra y y y y y y y y y Apenas ingresamos ya localizamos el stand de Mini Está frente al de Roll Royce, un stand que sigue un poco la filosofía también de Mini de Paraguay De que nada es normal, todo es muy divertido, todo es muy moderno, todo es muy actual Y pero sobre todas las cosas, nada es normal también en el stand de Mini Seguime, vamos a ver qué hay Me and you, wanna see Shine a light 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 Rising flash On my feet Let me breathe Let me breathe Universal Eyes Te dije que estuvimos llenos de lanzamientos, estuvimos con las cámaras de sobre ruedas Acompañando la presentación del nuevo Fiesta, vehículo que ya estaremos probando Y el próximo domingo te mostraremos una prueba de manejo Estuvimos con las cámaras en el showroom de Taperu y ya Lanzamiento oficial del nuevo Fiesta en Paraguay ¿Qué está presentando Víctor? Por fin llegó el Fiesta a Paraguay Este es el último modelo y es el primer modelo global Acá se puso todo lo que se puede poner en tecnología de punta en un auto compacto El primer modelo se lanzó en el año 76 Se han vendido muchísimas unidades 15 millones de unidades 15 millones de unidades 15 millones de unidades Es el mejor diseño que ha logrado el Fiesta Sí, es el mejor ¿En qué versiones está llegando? Bueno, esto vamos a traer en 5 puertas 4 puertas Transmisión mecánica Transmisión automática Lo que vamos a unificar es los motores Van a ser siempre motores FLEC Víctor, muchísimas gracias por la invitación Bueno, espero que te haya gustado todo lo del Salón de Frankfurt Tenemos mucho más para el próximo domingo Otras marcas que también estuvieron ahí Vamos a ir pasando domingo tras domingo Se nos fue esta hora que nos entrega Unicanal todas las semanas Quiero agradecer a Optica de Garrón por darme los anteojos que utilizo en cada una de las pruebas de manejo y los viajes A la gente de 6 calzados Me está entregando unos zapatos increíbles para poder llevar en mis viajes o utilizar aquí en Asunción A la gente de Patrono Gym que me viste domingo tras domingo A todas las chicas que me atienden muy pero muy bien cada vez que paso a buscar ropa por ahí Y a la gente de La Amiga por supuesto que nos da la locación a este lugar Y entrega los regalos que suministramos a cada uno de los famosos que pasan por el programa Nos vamos con muy buena música En este caso la producción eligió Fórmula 1 como trabaja la F1 Mezclado con buena música para terminar bien arriba este domingo Y comenzar la semana de la mejor manera Aquí en Sobre Ruedas dentro de 7 días Seguiremos probando vehículos aquí en Asunción o en cualquier parte del mundo Para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!